La sociedad Freschi S.A. produce aparatos de refrigeración. Los costes fijos de fabricación son 30.000 euros. Además se estima que la confección de cada refrigerador se incurre en unos costes de personal de 180 euros y un consumo de materias primas de 120 euros. Eso va a ser el coste variable unitario. Por cada unidad que produzco gasto 180 en personal y 120 en materias primas. Son 300 euros. El precio de venta es de 600 euros. Se pide calcular el umbral de rentabilidad. La cantidad que hay que vender para no perder ni ganar dinero son los costes fijos. 30.000 partido el precio menos el coste variable unitario. O sea, 30.000 partido 300. Son 300.000 unidades para no perder ni ganar dinero. El beneficio para 250 refrigeradores. El beneficio es el coste total, que es el coste fijo, más la cantidad vendida por el coste variable unitario. Y los ingresos totales son la cantidad vendida por el precio de venta. Los beneficios son los ingresos totales menos los costes totales. Sustituyendo. ¿Cuántos vendo? 250.000. Serían 30.000. Más 250 por 300. Los ingresos serían 250 por 600. 30.000 más 250 por 300 es 105.000 y 250 por 600 es 150.000. Lo que hace una diferencia de 45.000 euros, que sería el beneficio. 20 minutos está bien, 2 minutos y medio está mejor. Tostería, 20 minutos, está bien. ¡Está bien! Y teniendo que hablar, el siguiente voy a tardar menos. Sin hablar. A ver, el 2 de los... ¿Qué es de...? ¿Cómo es? No, no te digo. Ni puta idea. ¿Tú sabes hacerlo, no? Sí. Yo no. Me lo vas a ir explicando tú. No. No, espérate, no. No, espérate, no. ¿Te vas a bajar el uno? Sí. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Es que yo no sé, para qué me lo explique ahora Conforme yo lo voy No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hola